... ... Vamos con la segunda mitad... ...en el Polideportivo San Rafael... ...primeros segundos de juego... ...entre la Unión y el Algeciras... ...vamos con este córner... ...había salido la pelota directamente fuera... ...con lo cual va a ser el Algeciras... ...el que busque la pelota desde Puerta... ...Juanma ha habido un cambio en esta reanudación... ...se ha marchado Iván Turrillo... ...por motivos laborales ha entrado Oñate... ...correcto, ha entrado Alex Oñate... ...como tú bien has dicho... ...se ha tenido que ir a trabajar el bono de Iván Turrillo... ...y entra Alex Oñate... ...te escucho perfecto Álvaro... ...ha pasado José Mitardío al pivote... ...posición más natural... ...y Oñate ocupa ahora... ...pues el costado derecho... ...creo que no hubo falta eh... ...bueno, ha pitado el árbitro... ...pero por ese golpecito que se ha llevado... ...el jugador de la Unión de Alberto Gázquez... ...46 minutos de partido... ...continua el empate a cero... ...recuerden aquí... ...en el San Rafael... ...y tenemos aquí a Ernesto... ...el jugador de la Alqueciras... ...que está casi casi ya... ...recuperado... ...ya lo vemos entrenando... ...en plenitud de condiciones... ...y yo creo que esta semana... ...ya se va a incorporar con el grupo... ...no se atrevió a José Mier... ...de muy lejos... ...disparo muy alto del Jimenato... ...con descaro el mediocentro... ...el Virlojo... ...en este arranque de segunda mitad... ...a sacar goito... ...entregando bien al suelo ahí... ...para Pablo Ganet... ...era Berlanga el que iba con todo al piso... ...moviendo Loñate desde la cueva... ...retrasando para Andrés Salas... ...bautearla en largo ya... ...en ese intento de control de Jesús Ayala... ...se quiso marchar Ayala... ...la presión del 7... ...la recupera la unión... ...que va a acabar en el pase entre líneas... ...buenísimo de Juanma... ...cuidado que le pueden ganar la carrera ahí... ...y menos mal que llegó... ...la cobertura Berlanga sobre Siles... ...porque Ismael Maruja le trae hoy por la calle... ...de la amargura, ¿eh Juanma? Buen futbolista Ismael Maruja... ...sabemos de la calidad del Ceuti... ...por cierto nos han comentado... ...quién es el 11 de los barrios... ...y bueno, sabemos de la calidad que tenéis... ...el Maruja muy rápido... ...y está la verdad que dando muchos problemas... ...a la defensa de la Algeciras... ...pues ha pitado falta el colegiado... ...sobre Mané... ...la mueve Salas para Berlanga... ...9 y 37 de la noche... ...estamos pasándolo bien como siempre aquí... ...con el Algeciras... ...qué día no lo pasamos bien Juanma... ...solo cuando pierde, ¿eh? Exactamente... ...siempre procuramos hacer nuestro trabajo bien... ...no vea la tarascada... ...gran soltado y todo... ...se ha llevado muy fuerte... ...ahí todo un fuerte... ...el árbitro... ...tapa bien Siles en defensa... ...la entrada ha sido de Orihuela... ...que ahora sí pide... ...échala afuera... ...claro, ahora es que qué pasa para atrás... ...ahora es Manel... ...que deportivamente echa la pelota afuera... ...pero... ...el criterio del jugador... ...de la Unión fue... ...fue no mandar la pelota afuera... ...se duele el atacante cordobés de la Algeciras... ...o tiene un poco más cerca de ellos Juanma... ...se bueno, ya te digo, ¿no? ...se retuerce de dolor... ...la andan fuerte abajo... ...se duele del tobillo... ...y bueno, ahora... ...José Antonio Asián ha solicitado... ...que se echase la pelota afuera... ...pues para intentar solicitar... ...que entre las asistencias... ...el fisio Juan Antonio para... ...para mirar a Hito... ...pero parece ser que al final va a continuar... ...pues se restablece ya el... ...delantero del Algeciras... ...va a devolver deportivamente la pelota a la Unión... ...y la pelota es para el Algeciras... ...que... ...está costando ahora también entrar un poquito en juego... ...en la segunda mitad... ...está para bien Alberto Vázquez... ...yo creo que hubo falta de Seba... ...efectivamente... ...gara de Ismael, perdón... ...y la pelota recupera el Algeciras... ...está precisamente Álvaro José Antonio Asián... ...diciéndole a los jugadores... ...hablaba con Hito... ...bastante enfadado de que... ...de que no se juegue por dentro... ...que se juegue por las bandas... ...que donde el Algeciras pueda hacer más daño... ...pues abre bien Gannet... ...para Alberto... ...apertura hacia la izquierda... ...esta tiene espacio el Algeciras para hacerlo... ...Mane ha visto fantásticamente... ...ve la subida de Siles... ...tarda un poquito... ...el Edele Peleño en llegar... ...despeja la Unión a la grada... ...pelota que vuelva a recuperarla el Algeciras... ...ahora aplaude... ...hacían esa esa acción... ...y bueno es claro que la Algeciras tiene que jugar... ...explotar... ...ese juego por las bandas... ...que es donde más como se siente el conjunto... ...que dirige el coreano... ...Santoño Díaz... ...Hacían Cardo... ...va a servir Siles... ...tiene a Mane... ...se la devuelve al dorsal número 3... ...hoy lateral izquierdo... ...cuesta ahí Mane... ...quedarse con la pelota... ...porque claro está la pelota pues... ...con un césped sobre todo en esta banda izquierda muy irregular... ...y donde aguantarla de primeras es casi casi... ...una quimera... ...pues sacó rápidamente la Unión y sacó mal... ...Origuela se la queda ya la... ...combinaba con Gannet... ...pero si no levantamos la cabeza... ...y miramos al césped es complicado llevarse la pelota... ...no fue el caso ahora de la Algeciras que... ...al final acabó... ...en esta jugada de Gannet para Mane... ...de nuevo quería asociarse... ...el once con el ecuatorguineano... ...que va a intentarlo desde lejos... ...carga la pierna Gannet... ...que no prefiere combinar por dentro... ...algo tiene que pitar el árbitro... ...y ha pitado falta... ...pudo pitar no sé si penalti... ...creo que... ...no sé Juanma... ...caía ya la dentro del área... ...lo ha reclamado el R7... ...pero pito falta... ...lo ha reclamado el Chato Asián... ...pero bueno ha pitado la falta... ...a Pablo Gannet... ...se siente más cómodo... ...silo cuando está descargado de cubrir el... ...la banda... ...el lateral... ...sí exactamente el lateral... ...se siente mucho mucho mejor el fútbolista cordobés... ...continua el 0-0 en el marcador... ...52 minutos de partido... ...falta muy 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 peligrosa... ...a favor del Algeciras... ...están ahí Pablo Gannet... ...está Mané... ...y creo que va a ser... ...para el número 8... ...ahí lo están viendo con las botas naranjas... ...de ahí en Tángel le sacó la mano... ...al Kaliki... ...el portero del Itiá Riyadi... ...soberbia eh... ...va a ser Pablo Gannet... ...el que la lance alta... ...saque de puerta a favor de la Unión... ...le metió por abajo del balón... ...Pablo Gannet se le fue demasiado arriba... ...hay jugadores calentando en la Unión... ...no así en el Algeciras... ...no Juanma... ...no de momento no hay nadie calentando en el Algeciras Club de Fútbol... ...ya decía José Antonio Asián... ...que iba a tener un once casi casi tipo... ...ensayo de lo que va a ser la Liga... ...y bueno... ...buy que salto más feo ahí de... ...de Andrés Sala eh... ...de Salas eh... ...sobre todo Sala se ha llevado un golpe en la muñeca... ...que es lo que más le... ...el temor que tiene... ...y en lo primero que ha hecho al caer... ...ha sido mirarse la muñeca eh... ...porque hoy no lleva la férula esa protectora... ...pero bueno parece que no va a mayores... ...jugando la Unión... ...Pedro... ...bueno pues el primero en calentar de la Algeciras es Javi Anaya... ...recogiendo el esférico Ismael... ...tocando un cortito... ...buena la presión de José Mitardío... ...José está en todas eh... ...la verdad que el chaval... ...pocas cosas se le pueden recriminar al Jimenato que es... ...no te va a hacer un partido de su vida... ...pero siempre y siempre cumplen con la posición que se le pone... ...ese trabajo oscuro Álvaro que no se... ...no se ve pero siempre cumple José Mitardío donde lo pongan eh... ...moviéndola muy bien Ito... ...abriendo fantásticamente bien para el control de Carrara... ...ya la que la ha encarado que puede... ...engatillar la zurda... ...quedaba suelta... ...quita falta al colegiado... ...la entrada le va a costar ¿no?... ...la falta a favor a la Unión... ...en este 54 de partido... ...mucha intensidad Álvaro eh... ...mucha intensidad en ambos equipos... ...la gestira pisando el acelerador y bueno... ...está haciendo un partido, un trofeo alcalde de los barrios... ...muy muy intenso... ...pues se duele el jugador de la Unión... ...ahí en el verde... ...ya se restablece... ...sin mayores problemas... ...y va a lanzar la falta Goito... ...muchos aficionados que se han pasado la grada... ...de ahí enfrente donde bueno no hace... ...sol ya... ...están un poquito más aseados también... ...el golpe de Berlanga... ...que lo ha visto Baena Cal... ...decretando la falta... ...favorable... ...al equipo... ...barreño... ...va a ir Juanma al lanzamiento de falta... ...55 de partido... ...empate sin goles... ...en este trofeo alcalde Villa de los barrios... ...que le estamos acercando como siempre... ...en al que tiras el minuto... ...el superfiel de Facebook Live... ...con el patrocinio de viajes de Puerta Paraíso... ...la falta... ...potada por Juanma... ...se la queda la unión... ...no hay fuera de juego de Pedrito... ...que puede venir el centro... ...que bueno el quiebro ante Alberto... ...va a venir el envío con la izquierda... ...pelota pasada... ...segundo palo... ...va a ser puerta... ...va a ser pelota para el Algeciras... ...bien defendido por el Algeciras... ...que ahora no sufre tanto Juanma atrás... ...está más atento el equipo en defensa... ...y es algo que... ...está agradeciendo sobre todo la... ...la retaguardia aljecerista... ...que ha tenido 20, 25 primeros minutos de partido... ...luego le preguntaremos al Chato Asián por ello... ...que lo habrán dejado muy descontento ¿eh? ...sí bueno los primeros... ...estaban muy descontentos esos primeros minutos como tú has dicho... ...ahora sí es verdad que se ve con más confianza... ...más confianza la zaga de la EF de fútbol ¿no? ...el esférico que sigue... ...en poder de la unión... ...que aunque no llega tanto... ...sí que tiene más la pelota... ...en esta reanudación... ...que está llegando más ¿eh? ...sobre los dominios del gato... ...moviéndola en la izquierda... ...quería pelear ese balón ahí... ...se va a venir... ...despeja Berlanga arriba... ...el salto de Zeki... ...venía con todo Siles... ...Mané de nuevo con Zeki... ...perdón, con Seguer... ...la caída abajo de Josemi... ...no señala nada el colegiado... ...Berlanga se la quita de encima... ...va a ser complicado para Ayala... ...pero finalmente el 7 la baja bien al piso... ...moviéndola atrás... ...vuelta a empezar para el Algeciras... ...que la entrega... ...que se quiere marchar en la jugada individual... ...por mediación de Pablo Ganet... ...ay como le dé continuidad a esto Ito... ...ay como se lo ve había fuera de juego de Alberto... ...finalmente no llegó la pelota al trianero... ...pero... ...vuelve a recuperar la unión... ...que le quiere dar ritmo al juego... ...no se para ahora el partido... ...así nos gusta mucho más... ...la entrega hacia la izquierda... ...no ha llegado a Seba... ...va a moverla al Algeciras... ...en la línea lateral... ...aplaude ahí... ...salas a los suyos... ...una unión deportiva de los barrios que prepara... ...parece... ...en breve la primera sustitución del partido... ...a pesar de que está ahora mucho más enchufado... ...el cuadro de Juan Macarrillo... ...Ismael... ...frontal del área... ...la deja para Orihuela... ...despeja bien Manet... ...el balón cayena horizontal... ...en lugar del largo... ...el despeje fallido... ...añata a la primera... ...a la segunda en el escorzo... ...nadie se la quita de encima... ...eso es un topo lo que hay... ...moviéndose... ...por el San Rafael... ...y al final... ...acaba el Algeciras... ...saliendo hacia la contra... ...por mediación de Ayala... ...que se marchaba muy bien en la jugada... ...en velocidad pero... ...es Goito el que... ...golpea el largo para Seba... ...está un juego un poquito extraño en estos momentos ahora... ...porque la Unión lo intenta pero... ...el Algeciras se está defendiendo muy bien... ...el cambio largo hacia la derecha... ...el control majestuoso de Ismael Maruja... ...segundo palo no va a llegar... ...David Salcedo... ...se está preparando... ...el amigo de Juanma Torres... ...Dani Equedo... ...Juanma... ...si lo he visto que está ya enfundándose... ...la camiseta va a entrar... ...Dani Equedo... ...es vuelta de la... ...sarroca de la P... ...agrupación deportiva... ...y bueno es un refuerzo... ...de contrastada calidad... ...para un deportivo al barrio... ...el ecuato guineano... ...que nació en Nigeria... ...en Lagos... ...ahí tienen el scouting de Daniel Equedo... ...el jugador... ...que va a reforzar esta temporada... ...el mediocampo... ...de la Unión... ...una unión que... ...vuelve de nuevo a tener la pelota... ...la bajaba Ismael... ...se quería marchar ante... ...Siles... ...se pierde el esférico... ...por la línea de banda... ...sacaba mané para Alberto... ...buscaba... ...combinado con Ayala... ...la pelota quedó en tierra de nadie... ...la vuelve a entregar... ...Zeki hacia la parte izquierda... ...donde ya... ...aterriza... ...el conjunto de Waldiverde... ...que lo puede... ...intentar... ...por mediación de Fosela... ...toca atrás para... ...esa recuperación fallida de Alberto... ...sacque de banda... ...va a aprovechar la Unión... ...para hacer el primer cambio del partido... ...va a entrar Dani Equedo... ...es posible pues... ...que se marche... ...O Juanma que está un poquito fatigado... ...O Fosela... ...vamos a ver... ...a ver quién se va... ...pues... ...se va a marchar... ...Pedro Juanma... ...se marcha la Ezeñor... ...Pedro Muñoz... ...entra Dani Equedo... ...que da ahí una vuelta un poco... ...Roulet... ...sí, superstición supongo... ...Machamedro... ...el ex algecirista... ...fuegor de Marbella... ...el disparo alto... ...de Juanma... ...que lo intentaba desde fuera... ...en el momento en el que se cumple... ...la hora de partido... ...ahora ha caído un poquito... ...el partido... ...la intensidad Álvaro... ...un poquito más relajado... ...ambos equipos... ...y bueno... ...la vecina ahora sí se siente... ...mucho más cómodo en defensa... ...porque bueno... ...como he comentado... ...sufre mucho... ...en ese lateral izquierdo Siles... ...y más descargado ahora... ...en la posición en la que está... ...sobre todo de central... ...ha gustado mucho... ...a la oficina de la vecina... ...un poquito a la cueva... ...en este momento... ...donde no está llegando tanto... ...el cuadro de Asián al área contraria... ...se quiere marchar de nuevo... ...el incombustible Ismael Maruja... ...tapa Siles... ...con la... ...ayuda de Josemi... ...en el cuero... ...para el centro pasado Seguer... ...cuidarse de balón... ...pasado... ...defiende bien la zaga de la Algeciras... ...que... ...eso sí le están... ...llegando pero no... ...no sobre la portería... ...son intentoras más que acercamiento... ...y Romero pues no está teniendo que... ...intervenir en ningún momento... ...no poner la pelota en juego... ...Alejandro Ñate... ...salto de Juanma... ...se le queda bien Berlanga... ...sobre Josemi... ...está en la Algeciras como la primera mitad Juanma... ...la verdad que... ...le costó 20-25 minutos... ...entrar en juego... ...y ahora parece que igual... ...sí bueno... ...ese es el... ...ese mal endémico... ...que estamos viendo en toda la pretemporada ¿no?... ...el equipo empieza muy bien esos 20-25 minutos... ...pero después... ...hoy está siendo al revés... ...que al revés exactamente... ...va a sacar la falta de la unión... ...a colgar la Dani Equedo... ...que va... ...a mandar ese balón muy pasado... ...sin problemas para... ...el guardamita del Algeciras... ...ahora... ...hace un cambio táctico... ...mete más al interior a... ...Amané... ...y más... ...pegadito a la banda... ...Alberto... ...Alberto... ...es donde mejor se han sentido los dos... ...en la primera mitad... ...y donde ahora ya... ...pues los cambia... ...permuta esa posición en el campo... ...el técnico de Coria del Río de la Algeciras... ...de nuevo quedó... ...se le escapa... ...la pelota... ...mete fuerte la pierna... ...hay que ir fuerte eh... ...se lo decía la gente... ...y se lo decía Ito... ...Albertito... ...que hay que ir con todo... ...si no... ...me quedó no un... ...primerizo en esto... ...despeca Salas con la cabeza... ...viene a recibir la Mané... ...se empieza a romper el partido... ...Hito habilita ya la parte... ...derecha... ...del terreno del juego... ...donde ya le dobla... ...por la otra... ...Oñate continúa ya... ...la que parece que va a ser... ...quien habilite... ...la subida... ...tiene ese envío... ...era de Mané... ...que tiene a dos hombres encima... ...tiene que soltarla... ...espera la llegada de... ...Guñate... ...tiene buen golpeo... ...mete bueno... ...se centro dentro del área... ...no llegó por un palmo... ...allá la Juanma... ...que lástima... ...ocasión fallida... ...distantes... ...estuvo a punto... ...va a salir Javi Anaya... ...por la Algeciras... ...cluto de fútbol Álvaro... ...ya prepara el segundo cambio... ...ahí al Algeciras... ...se centro... ...no encontró por muy poquito... ...Aganet... ...que se lanzaba con todo... ...pero... ...no acabó rematando... ...ha cambiado ahora... ...parece... ...carrillo a Seba y a Ismael... ...están aquí ahora un poquito más pegados... ...a la derecha... ...y dice que hasta que no pite... ...que no se ponga la blota en juego... ...a la derecha... ...va a votar la falta Juanma... ...alón muy pasado... ...pone calientan ahora... ...calientan Álvaro... ...Nasís... ...Moha... ...Chapa... ...Joaquín... ...y el portero Pablo Barroso... ...pues esos son los cuatro jugadores... ...que calientan ahora mismo... ...en el Algeciras... ...Seba... ...abriendo para Ismael... ...va a intentar encarar ahí a... ...a Siles... ...aguanta bien abajo Salas... ...línea de fondo Escorner... ...una puerta finalmente... ...saque de puerta a favor del Algeciras... ...se une también Borja Maderal... ...Borja Maderal y Tano... ...Manuel Asencio Tano... ...64 minutos... ...se viene el segundo cambio del Algeciras... ...se va a marchar Salas... ...Juanma... ...se marcha... ...se va a marchar Andrés Salas... ...es jugador de la Unión... ...del Atlético Espeleño... ...y a ver que nos cuenta... ...pues ahí viene... ...el segundo cambio del Algeciras... ...a ver si te dice algo... ...el central del Algeciras... ...en un partido complicado... ...eh, también para él... ...partigo especial, eh... ...también para Salas... ...bueno, con Andrés Salas... ...bueno, Andrés, supongo que... ...bueno, volver a los barrios... ...donde tú estás... ...media pasada temporada... ...siempre satisfactorio... ...en este partido... ...que pretemporada tiene poco... ...mucha intensidad, ¿no? ...mhm... ...la verdad que volver aquí... ...está muy bien, pero... ...no nos está haciendo las cosas ahora mismo... ...esperemos que le demos la vuelta al partido... ...que es lo importante... ...no de dónde vengo... ...ni de dónde voy... ...eh, Andrés... ...eh, en los primeros minutos... ...el equipo empieza bien... ...pero siempre después... ...en esta pretemporada... ...ha habido un cierto bajón, ¿no? ...¿a qué se debe? ...bueno, no sé a qué se debe... ...pero prefiero que pase ahora... ...que no en la liga, ¿no? ...esto es un ensayo real... ...porque... ...no vamos a encontrar equipos como estos... ...y más la Unión Deportiva de los barrios... ...bueno, pues... ...esperemos que salga bien todo... ...y que... ...es lo que te he dicho... ...lo que hagamos que ahora mismo... ...no tiene tanta validez... ...que lo que pueda valer la liga... ...sí que prefiero ganar la liga... ...y... ...y sacar lo mejor de aquí, vamos... ...y que muchas gracias de eso... ...venga, tío... ...creo con una monada, eh... ...era balón, yo creo, eh... ...el árbitro... ...el árbitro está parando las jugadas... ...por los gritos, de verdad, eh... ...si dices que le das al balón... ...¿por qué parar la jugada? ...le dice Baena Cal... ...cuidado, eh... ...cuidado, Juanma, que se lía... ...que se lía de abajo... ...ya en liga tuvimos, acuérdate, un... ...un... ...un rifirrafe el año pasado, primer partido de liga... ...sale Goito ahí a defender... ...a poner un poquito de paz... ...pero es que Baena Cal... ...ha sido el primero que la ligaron en esa jugada... ...porque no había nada... ...tampoco punible... ...y estaban los ánimos un poquito más tranquilos... ...en esta segunda mitad... ...pero todavía nos quedan más de 20 minutos... ...vamos a ver cómo pasa todo... ...es hallada, eh... ...creo que el que está por ahí también... ...está calentito con el jugador de la unión, con Zeki... ...qué pasa ahí abajo, Juanma, cuéntanos... ...bueno, pues... ...eh... ...ahora mismo... ...más tranquilo, ¿no?... ...todos después de ese rifirrafe... ...estaba hablando con... ...estaba observando a Andrés Salas... ...porque bueno, parece ser que no le ha sentado muy bien el cambio... ...el entrenamiento futbolista... ...no le gusta que le cambie... ...pero bueno, no... ...tenía amarilla, eh... ...también hay que hacerlo... ...sí, bueno... ...pero bueno, un partido intenso... ...también en el que fue su equipo la pasada temporada... ...con lo cual... ...bueno, va a haber bote neutral... ...vuelve el juego... ...qué partido estamos viviendo... ...un poquito más pobre, eh... ...de la Algeciras en ataque... ...en la segunda mitad, os voy a decirlo, pero... ...jugando Anaya con Ganet... ...Ganet para Alberto... ...la mano... ...de Seguer... ...para recuperar a la Algeciras... ...en falta... ...buena Alberto... ...buena... ...tranquilo que muera... ...que buena pelota... ...tranquilo... ...buena... ...nos falta que va a votar Manet... ...muy cerquita de la posición de Juanma Torres... ...ahí lo ven en la parte inferior de la pantalla... ...cerquita de José Antonio Sian... ...tiene muchos seguidores Juanma, eh... ...en Facebook Live... ...la gente pregunta... ...y bueno, la verdad es que... ...la verdad es que... ...estamos teniendo todos, por todos... ...grupe al minuto... ...está teniendo mucha difusión... ...y después por Juanma Torres, eh... ...sí... ...por ese orden... ...y luego ya viene Paco Guerrero... ...la cuelga Manet, balón muy abajo... ...Paco Guerrero, si Dios quiere... ...si Dios quiere... ...lo tendremos el miércoles... ...y con nosotros en San Fernando, eh... ...recuerden, es miércoles... ...nueve y media de la noche... ...San Fernando Algeciras... ...ese partido de vuelta de la primera... ...eliminatoria de la Copa Federación... ...donde el cuadro de Asián defiende... ...el 2 a 1 del pasado lunes... ...en el Nuevo Mirador... ...Alberto... ...se quería marchar... ...San Fernando que debuta mañana... ...lo decíamos ayer en Guadero... ...debuta mañana en Guadero... ...en casa ante el Villanovense... ...lo que mañana empieza ya la competición... ...en... ...en... ...en la Primera División... ...y en... ...y en Segunda División B, ¿no? Sí... ...se quiere machar Juanma... ...ha pitado falta... ...el colegiado ahí... ...de David Salcedo... ...golpes feos sobre Berlanga... ...lo ha asumido... ...el ex del W, Torvega... ...y vienen los jugadores de la Algeciras... ...a tomar un poquito de aire... ...porque sobre todo... ...Hito y Alberto... ...están corriendo mucho sin balón... ...Muchísimo, muchísimo... ...es una pena... ...es una pena lo de Hito... ...porque no le llegan balones... ...a... ...a este futbolista... ...estoy deseando de verlo... ...con la pelota... ...los pies cerca del área... ...y no le llegan... ...no le llegan balones... ...es lo que... ...se quejaba también... ...minuto 69... ...siguen calentando... ...hasta... ...seis efectivos de la Algeciras... ...en la... ...banda de este polideportivo San Rafael... ...el cuero... ...para Seguer... ...tocando por medición de Juanma... ...presiona Manea ahí abajo... ...la entrega larga... ...para que saltara con todo... ...oñate... ...se prepara ahí... ...Alba... ...creo que se llama Antonio Alba... ...chico también por frente de... ...de Cádiz... ...y ahí se viene... ...un nuevo cambio también en el Algeciras... ...Juanma... ...si se viene Chapa... ...quiere reforzar el centro del campo... ...con el exjugador... ...el canterano jugador... ...bueno al interior... ...no llega a Baito... ...va a despejar la unión... ...y va a entrar Antonio Mesa Chapa... ...el canterano... ...tapó bien Josemi... ...tapa, tapa, tapa... ...el toque de Ismael para... ...seguir... ...la vuelca en defensa... ...Alex Trujillo... ...pelotazo muy largo... ...que va a acabar... ...en los dominos del gato... ...el Romero en su portería el que... ...la sirve para Anaya... ...partido aseadito eh... ...también de Anaya en defensa... ...en esta segunda parte... ...me gusta mucho más de central... ...también tuvo... ...una buena actuación ayer en... ...en... ...en Guadearo... ...va a entrar también Ocaña... ...doble cambio... ...va a ser... ...el que ejecute la... ...la unión... ...ganet... ...para Mané... ...Hito... ...tres... ...dos... ...fuera... ...pues lo ha tenido el Algeciras... ...Juanma ha tenido Hito el gol... ...la ha salvado... ...Goyto a Conner... ...era... ...el primero... ...ha sacado... ...muy bien la mano... ...muy bien la mano... ...Goyto... ...y qué bien... ...qué bien... ...qué bien Goyto... ...porque bueno... ...ah... ...la ha faltado... ...y decíamos que queremos ver... ...a Hito con el balón en los pies... ...ahí lo hemos visto... ...pero ha... ...parado... ...ha sacado esa mano... ...esa manopla... ...Goyto... ...bueno se ha machado... ...Goyto... ...bueno se ha machado... ...ya ayer hice el atraco... ...José Miovi... ...hoy no he podido abordarlo... ...se marcha José Mitardío... ...vamos con el córner... ...aguanta Mané... ...en la izquierda... ...la pisa muy bien... ...el Algecireño... ...de nuevo recorta... ...entrega para que... ...trate de soltarla por ahí... ...como pueda... ...de ala... ...vamos con la contra de la unión... ...hay que tapar esos avances... ...del cuadro Gualdiverde... ...hace la falta a Gannett... ...y es... ...falta para la unión... ...amarilla para Gannett... ...y doble cambio en la unión... ...está el partido Álvaro... ...ahora en una fase un poquito más... ...Álvaro, está el partido ahora... ...en una fase un poquito más... ...emborronada, ¿no?... ...de poca... ...de poca brillante... ...poco lucimiento... ...en la unión de fortuna... ...los barrios... ...entran con el número 12... ...ocaña... ...y con el 14... ...alba... ...se retiran... ...con el número 7... ...vesnier... ...y con el 10... ...es el doble cambio que ejecuta... ...la unión... ...se va a venir y... ...fosela... ...entran Alba y... ...ocaña... ...falta votada por la unión... ...directamente se marcha... ...a la línea lateral... ...va a jugar... ...el Algetiras en defensa... ...Siles... ...Romero... ...para... ...ganet... ...desde abajo... ...tonga las Farmas... ...tonga las Farmas... ...pues que gané con Anaya... ...hay buen humor ahí abajo... ...no Juanma... ...sí, la verdad es que hay un buen ambiente aquí abajo... ...estamos... ...siempre que venimos a los barrios... ...nos tratan de categoría... ...de nuestra población hermana... ...y bueno, la verdad es que... ...aquí fantástico, genial... ...bueno pues... ...va atrás Joaquín... ...que pase, que pase... ...jugando la unión... ...ha recuperado bien abajo Ñate... ...a la primera no... ...a la segunda sí... ...que bien tocaba allá... ...la para Albertito... ...como conecta con Itona y fuera de juego... ...se marcha el cordobés... ...no puede... ...con la zaga... ...que bien aguanta Alberto... ...la pelota... ...la frontal... ...que bien se va Alberto... ...vaya patada... ...le han pegado a Alberto Juanma... ...patada... ...cuando está más al centro... ...alberto se... ...como un torero... ...como un rebanador... ...la verdad es que... ...se siente muy a gusto... ...y ahí la conexión... ...Alberto... ...Alberto... ...hito pues... ...estaba a punto de hacerle... ...el... 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 ...que bien lo hizo ahí... ...alberto... ...como te decía... ...va entrar... ...joaquín... ...el argentino... ...sí... ...va entrar Joaquín... ...vamos a ver... ...va a tener un cuartito de hora... ...ayer nos gustó mucho en Guadiaro... ...y a ver que nos deja hoy... ...el punto argentino... ...que ayer anotaba su... ...primer gol... ...con el Algeciras... ...allí en... ...el campo de la Unión... ...falta muy peligrosa... ...a favor del Algeciras... ...antes la tuvo Gannet... ...desde ahí... ...ahora va a ser Mané... ...han pasado ya 4 o 5 faltas... ...Juanma... ...esta dice Mané... ...esta es Pamilla... ...esta tiene nombre y apellidos... ...para el algecireño... ...la deja pasar... ...va Mané directamente a la barrera... ...va a mover la pelota de nuevo... ...la Algeciras en campo contrario... ...Pablo Gannet entregando para sí... ...le va a meter ese centro al interior... ...prefiere... ...colgarla donde no había absolutamente nadie... ...donde la pide Goitón... ...donde la bloca con el pecho... ...y donde vuelve a empezar para la Unión... ...descupera Gannet... ...deja seguir el colegiado... ...con el exterior... ...ayayala... ...a duras penas... ...se la lleva la frontal del área... ...ayala... ...alto... ...desde abajo... ...ayalita lo intentaba... ...y es posible que se marche... ...el 7 porque va a entrar otro 7... ...y se marcha... ...se marcha... ...el amigo de Juanma Torres... ...Gesuli Ayala... ...nuestro amigo Jesús Ayala... ...que ya hablamos en el... ...en el intermedio... ...pero bueno... ...hablaremos ahora otra vez... ...el descanso con él... ...hablaremos... ...que siempre nos... ...nos atiende con... ...con mucha educación... ...el nuevo cambio que hace la Algeciras... ...se marcha... ...ayala por aquí en Juanma... ...todo tuyo... ...gana pues aplausos a Jesús Ayala... ...bueno... ...ahora están llegando otra vez... ...los mejores minutos de la Algeciras... ...Jesús... ...pero es verdad que hay... ...siempre unos 20 minutos... ...en el equipo está muy bien... ...después... ...baja y ahora otra vez... ...está el equipo ya apretando... ...apretándose los machos... ...sí yo creo que... ...hemos salido el descanso... ...hemos salido un poco atontado... ...pero bueno... ...ahora el físico... ...yo le está mermando un poco... ...y... ...nosotros estamos... ...mejor plantar el campo... ...y yo creo que está... ...a punto de llegar con nuestro... ...hemos dicho... ...no es un ensayo de pretemporada... ...es lo que nos vamos a contar de la liga... ...es eso... ...tú lo has dicho ¿no?... ...estos partidos son de liga... ...estos de competición... ...y hay que estar... ...concentrado... ...yo creo que ahora... ...estamos bien plantados... ...y esperemos que nos llevemos el trofeo... ...muchas gracias Jesús... ...descansa... ...pues ahí se va... ...el algecireño... ...para el partido... ...el colegiado... ...para que atiendan a Ismael Maruja... ...que se dolió en el verde... ...de un golpe... ...pero bueno... ...parece que no va a ser nada más... ...para el caballo... ...pasa por aquí abajo también Salas... ...y parece que va a entrar Felicio... ...en la Unión Deportiva de los Barrios... ...partido que bueno... ...estamos en el minuto 78... ...y hay que recordar que esto es un trofeo... ...si el partido empata... ...acabaría... ...en tanda de penaltis... ...igual que hace varios años... ...donde la Algeciras pues... ...acabó venciendo... ...también en esta tanda de penaltis... ...pero bueno... ...todavía quedan 10 minutos largos de partido... ...el centro... ...de Ismael... ...lo rechaza... ...Juanma en línea de fondo... ...el balón pasado... ...el segundo palo era bueno... ...saltaba bien Oñate... ...va a llegar el ayuda... ...Joaquín Serrago... ...pelota lateral para el Algeciras... ...no... ...cambia el sentido el colegiado... ...es la Unión el que... ...lo intenta... ...entre dos contrarios... ...buena jugada ahí eh... ...el conjunto barreño era Ocaña... ...el que... ...combinado con Dani Equedo... ...frontal del área... ...tiene que quitársela de ahí... ...el Algeciras... ...disparo mordido... ...porque creo que hubo... ...golpeo... ...involuntario de chapa... ...sobre el zaguero del cuadro... ...Waldi Verde... ...pero... ...la pelota continúa... ...para ese saque largo... ...de Jesús Romero Correa... ...volcado hacia la derecha... ...donde aterrizaba... ...Joaquín Serrago... ...vuelva a moverla... ...el Algeciras en la banda... ...quiere meterle... ...Ritmo un poquito de velocidad... ...la Algeciras al juego en esta... ...resta decisiva de partido... ...continúa el empate a cero en el marcador... ...Pablo Ganes... ...tiene metros por delante... ...para intentarlo... ...se da la vuelta sobre sí... ...combina en cortito... ...con chapa... ...chapa muy largo para... ...esa subida... ...al centro de... ...Joaquín... ...ahora es la unión... ...la que va a intentar... ...volcarse en ataque... ...en la subida de Ismael... ...que va a encarar a Siles... ...que lo puede romper... ...el centro muy pasado... ...va a ser puerta... ...va a ser pelota... ...para el Algeciras... ...diez minutos... ...segunda mitad... ...yo creo... ...Juanma para nadie... ...es un poquito más de voluntad... ...pero... ...Hito tuvo el gol... ...pero la unión tampoco... ...ha tenido ninguna clara... ...no ha habido tampoco mucho más... ...no va a entrar... ...Manuel Terrero... ...Asencio Tano... ...va a entrar Felicio... ...este chico de color... ...y a ver quién se marcha... ...un nuevo cambio en la unión... ...y va a haber cambio también... ...en el Algeciras... ...Juanma... ...si va a salir Tano... ...como hemos dicho... ...con el dorsal número 15... ...va a entrar Tano... ...se va a marchar... ...Mané... ...y se marcha Mané... ...con el que vamos a hablar... ...seguidamente... ...la gente... ...aplaudes... ...bueno Mané... ...estábamos comentando... ...con los compañeros... ...que es un partido de pretemporada... ...pero realmente... ...no es un partido de pretemporada... ...porque es lo que nos vamos a encontrar... ...a partir del día 27... ...sí... ...esto es lo que nos va a encontrar... ...y sobre todo también... ...la rivalidad que hay entre los dos clubes... ...los dos equipos... ...la verdad que el campo... ...no nos ha dejado jugar mucho... ...porque están muy secos... ...y estos son los partidos... ...unos equipos muy aguerridos... ...que no dejan de jugar fútbol... ...y con campos pues irregulares... ...y tenemos que adaptarnos a esto... ...porque esto es la categoría... ...verdad... ...el campo es muy mal... ...no seco y aparte muchas calvas... ...y dificulta lo que es... ...digamos la circulación... ...de balón... ...que es lo que la Algeciras... ...intenta hacer... ...sí... ...la verdad que... ...con la calor que hace... ...ni lo han regado siquiera... ...pues bueno... ...cada equipo juega con su... ...con sus virtudes... ...y si ellos quieren oportuno... ...de que esté su partido así pues... ...pues hay que respetar... ...y adaptarnos rápido al terreno de juego... ...muchas gracias... ...a ustedes... ...bueno pues hablaba con nosotros... ...mane... ...del terreno de juego... ...de lo que es este partido... ...pertemporada... ...y de lo que nos vamos a encontrar... ...en la liga a partir del día 27... ...pues se prepara también... ...no así en Monja... ...uy la entrada dura... ...de Ismael... ...sobre Pablo... ...claro que no sé... ...que no sé... ...no sé que no se vaya para allá... ...pero... ...es cantando... ...que no sé que no se vaya para allá... ...pero es que... ...lo que pasa durante toda la pretemporada... ...juama y partidos que... ...hay algo a diálogo... ...porque bueno... ...pero... ...es esto... ...es Coria... ...es Vélez... ...son partidos... ...donde esperan a la ejército... ...con el cuchillo y... ...no saca nada positivo el equipo... ...sí partidos para la liga pero... ...pero... ...pero puede... ...con la selección... ...es el enésimo en esta pretemporada... ...ahora le da la gracia... ...es va a entrar... ...pata en la cismoja... ...se va a marchar Ito... ...cambio... ...cambio natural... ...el cordobés Ito que ha tenido ese... ...ese gol... ...aplausos de la gente a... ...al futbolista cordobés... ...que está llamada a ser... ...sí, sí... ...eh... ...bueno hablamos con... ...con el cordobés que besa... ...bueno Ito te falta el gol... ...la hemos tenido ahí... ...pero bueno la entrega... ...el... ...el coraje... ...y la gente te lo premia con este aplauso... ...un campo difícil ¿no?... ...por las condiciones en las que está... ...y un rival que nos va a encontrar de liga... ...un partido que no es de pretemporada prácticamente... ...es lo que nos vamos a encontrar durante... ...esta liga que empieza el día 97... ...bueno sí, la verdad que es un campo muy... ...muy malo, está muy seco y no corre el balón bien... ...pero bueno... ...ahí están luchando y trabajando... ...y yo creo que con el trabajo y la lucha... ...puedo llegar a los goles... ...ya se acaba la pretemporada Ito... ...tenemos partido oficial el miércoles... ...la vuelta de la Copa Federación... ...y el domingo pues empieza lo bueno en... ...en Puerto Genil, cerca de tu tierra, en Córdoba... ...pues sí, la verdad que deseándole... ...ya con vista al partido del miércoles... ...y claro, deseándole llegar a Puente Genil... ...y traernos los tres puntos que es... ...lo que necesita esta exigida para empezar la liga... ...y a seguir trabajando y... ...con eso llegarán los triunfos... ...y lo que queremos, que es el objetivo nuestro... ...que está en playoff y luego pues el ascenso... ...muchas gracias Ito... ...muchas gracias Ito... ...pues hay días las declaraciones de Francisco López Hidalgo Ito... ...el punta de la alquetería Club de Fútbol... ...que se está volcando Juan Manuel esta recta final... ...ha dispuesto de un córner... ...y ahora va a tener otro... ...donde ya se viene Joaquín Serrago... ...para votarlo desde la parte derecha... ...estamos en el... ...acuérden, 0 a 0... ...aquí en el San Rafael ha entrado... ...Nasís Moja en esta recta final de partido... ...ahora si está volcándose, ¿verdad? ...te decía Álvaro que es verdad... ...como ha comentado Jesús Ayala... ...que ahora está bajando el físico... ...de un deportivo del barrio... ...cuando la de cira... ...pues se está encontrando un poquito más cómodo... ...ha pasado igual que en la primera mitad... ...ojo Joaquín directamente... ...atrapa golto abajo... ...el balón para el tarifeño... ...que... ...lo hemos comentado Álvaro... ...bueno son problemas... ...parecía que hacía algún gesto... ...pero novio... ...a mayores... ...como siempre la numerosísima... ...jugando Alba... ...balón muy largo de Alba... ...fácil para Jesús Romero... ...ordena a su zaga... ...y va a entrar Ángel Torres... ...un otro chico más del balón de Cádiz... ...en el... ...conjunto de la unión... ...un chaval que ha pasado por la cantera del Atlético de Madrid... ...eh... ...que tiene buen... ...buen currículum... ...el balón alto... ...hay falta sobre Moja... ...y la pelota que va a favorecer a las Algeciras... ...es significativo Álvaro... ...la cantidad de agua que están pidiendo los jugadores... ...tanto de las Algeciras como de los barrios... ...en ambos banquillos... ...porque claro está el terreno de juego muy seco... ...y bueno es necesario hidratarse... ...queda un poquito más de... ...quedan más de... ...cuatro minutos para el final... ...va a meter también... ...este doble cambio... ...en el conjunto... ...de casa... ...la va a votar Joaquín... ...sabemos del buen toque que tiene Joaquín... ...pelota pasada... ...va a ser córner... ...no va a ser banda ¿no? ...me lo he dicho... ...sí, se duela... ...se duela ahora a goitas... ...se duela ahí abajo... ...sí... ...se duela el goito de la caída... ...se ha quedado ahí... ...dolorido el portero tarifeño... ...de la Unión Deportiva de los barrios... ...y ahora viene aquí Alejoñate... ...a tomar agua y a conversar con... ...con el chato Asián... ...pide el colegiado Baenacal... ...la asistencia... ...no, para goito... ...calienta el guardameta suplente de la... ...de la Unión Gonzalo... ...ha sido una caída fea en ese salto... ...no ha sido con Berlanga... ...sí ha sido el salto con Berlanga... ...ha sido una caída bastante fea... ...y bueno lo están atendiendo... ...está calentando como tú dices... ...el portero suplente de la Unión Deportiva de los barrios... ...esperemos que no haya sido nada... ...parece que... ...que se recompone... ...el buen portero tarifeño... ...buen chaval eh... ...la verdad que... ...y va a sacar la oñate... ...va a servirle al algecireño... ...el interior del área... ...87 minutos... ...0-0 Unión Deportiva de los barrios... ...algeciras club de fútbol... ...en algeciras al minuto radio y televisión... ...como cada día... ...de este verano que estamos pasando en rojo y blanco... ...Anaia... ...que bueno... ...en estas actividades... ...se mueve como pez en el agua eh... ...otra caída un jugador de la Unión... ...ha parado el partido del colegiado... ...ya el cansancio físico... ...Álvaro está haciendo media... ...en los jugadores de la Unión Deportiva de los barrios... ...mucho más entero físicamente en el algeciras... ...con esas palizas que le están metiendo el amigo Morillas... ...doble cambio en la Unión Deportiva de los barrios... ...doble cambio en la Unión... ...dos minutos más descuento... ...juego más esto fue la penaltis eh... ...esto fue la penaltis... ...pues se marcha Juan... ...la última vez que... ...la última vez que... ...acudimos a penaltis... ...acuérdate cuando... ...dónde fue... ...no queremos acordarnos... ...se acuerdan... ...el servicio de Astorga más de ti que... ...acabó muy mal... ...acabó muy... ...acabó muy mal... ...en todos los sentidos... ...que para los que no se acuerden... ...de los nervios que tenía Juan Matón en Astorga... ...estuvo tres veces en el servicio... ...durante cinco minutos... ...la hora de una vez cada cuarenta minutos... ...la verdad es que fue... ...jajaja... ...que le vamos a contar... ...historias... 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 ...y el camino más largo hasta Madrid... ...balón pasado para el Algeciras que lo intenta... ...que no quiere llegar a esa... ...tanda de penaltis para decir... ...esto otro fue alcalde de Villa de los Barrios... ...que quiere... ...vencerlo antes del final... ...que puede ser buena... ...línea de fondo va a llegar... ...el envío... ...atrás... ...era Boca... ...era al interior... ...se equivocó ahí Joaquín... ...quiere salir Felicio... ...el balón no ha salido... ...de la banda... ...le mete... ...intensidad la unión a estas últimas llegadas del partido... ...segundos para alcanzar el 90... ...puede venir el envío de la izquierda... ...alón muy pasado... ...segundo palo... ...va a intentar llegar Luizmi... ...va a ser imposible... ...va a sacar el Algeciras... ...va a sacar Siles... ...pelota de Siles... ...la pide Chapa de primera... ...la pide Gane... ...también va a llegar al Algecireño... ...aguanta bien Chapa con el pecho... ...nos vamos al final... ...y este trofeo Juanma... ...se va a decidir por los penaltis... ...pues nos vamos a los penaltis... ...a la tanda de penaltis... ...a ver en qué portería toca... ...los lanzamientos de la pena máxima... ...y bueno ya está... ...José Antonio se han llamando a Javi y Sox... ...para... ...pues decretar y concretar... ...los cinco lanzadores... ...es que... ...que van a... ...bueno que van a chutar... ...desde la pena máxima... ...pues vamos a ver... ...cómo pasan estos últimos... ...compases de este trofeo... ...alcalde Villa de los Barrios... ...con el 0 a 0... ...entre la Unión y la Algeciras... ...partido intenso... ...partido que ha podido... ...resolver la Unión al principio... ...partido que ha estado bien en la Algeciras al final... ...y métete en el campo Juanma... ...a ver que nos cuenta también... ...bueno a ver que sonido puede rescatar de por ahí... ...de la piña de los jugadores de la Algeciras... ...de la Unión... ...habla ahí también José Antonio... ...o sea que va a rescatar a lo suyo... ...para darle la última charla previa... ...a la que van a ser estos últimos lanzamientos... ...son las 10 y 20 de la noche... ...en directo como siempre... ...al minuto... ...vamos a escuchar in situ... ...lo vamos a ver... ...partido no lo hemos terminado todavía... ...estamos todavía en el tema de los penaltis... ...ahora es cuando también todavía tenemos que hacer... ...más prevalecer... ...en este caso la categoría... ...esto es cuestión ya de tener confianza en nosotros... ...y se ve que vamos a meter nosotros penaltis... ...eh... ...esperte, esperte... ...esperte que el que tengo por los que digo soy yo... ...eh... ...estira y además está apuntado y... ...dilo... ...el orden me da igual... ...dilo Javi... ...Jano Berlanga, Alberto, Joaquín y Pablo... ...todo los cinco... ...esperarte un poquito que esto no es el primer toque... ...escuchad... ...el campo se ve en las condiciones en las cuales está... ...cuidadito... ...eh... ...que a lo mejor en el punto penalti eso... ...y en un agujerito hay algo de eso... ...vamos... ...listos... ...taconeamos un poquito... ...si está levantado de los penaltis anteriores y tal... ...eh... ...y vamos a tener confianza en nosotros... ...vamos meter los cinco... ...vale... ...Jesús... ...vale... ...bueno Álvaro lo has escuchado... ...lo has escuchado in situ... ...confianza y bueno... ...y buen hacer... ...que es lo que va a necesitar el Algeciras en esta portería derecha... ...donde normalmente se deciden los... ...lazamientos... ...se saluda ahí Trujillo con... ...Goyate... ...van a hablar los... ...colegiados con los dos capitanes... ...que son Goito y Romero... ...as escuchado Álvaro... ...ahí el... ...el... ...bueno el... ...esa voz de autoridad de José Antonio Asián... ...que... ...pablo gané... ...le pedía a tirar el quinto... ...y ha dicho... ...y bueno... ...que decide los... ...el orden soy yo... ...ya decían a... ...pablo gané de... ...bueno... ...pues... ...no va a tardar nada... ...en... ...ponerse en funcionamiento esta tanda de penaltis... ...vaña... ...las porterías de Agosto y Romero... ...que yo creo que se están contando un par de chistes por el camino... ...Juanma, eh... ...de camino para... ...sí... ...está los dos... ...está los dos ahí... ...jajaja... 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 ...que les saluda un par de veces... ...este de verano por... ...por tarifas donde es natural... ...y... ...es un tío que tiene... ...bueno que está bastante bien aceptado aquí en... ...en los barrios... ...y... ...es un... ...buen portero y sabe... ...sabe manejar muy bien ese... ...es que no han faltado ofertas... ...eh... ...de Gibraltar y demás... ...ahora que está tan de moda... ...pero él dice... ...yo a esta edad todavía quiero jugar federado... ...quiero saber lo que es vivir por tres puntos importantes... ...y ahí está... ...pues va a arrancar la tanda de penaltis... ...va a lanzar la Unión Deportiva de los Barrios... ...este primer lanzamiento va a hacerlo Felicio... ...ante la oposición de Jesús Romero... ...vamos a ver cómo... ...acude esta tanda de penaltis... ...va Felicio... ...el lanzamiento al larguero... ...la paradiña Juanma... ...que nunca es buena consejera... ...y el lanzamiento... ...alto... ...bueno por el primer lado... ...lo ha fallado Felicio... ...empieza bien la cosa para la Algeciras... ...y bueno... ...miguel Ángel Berlanga... ...en este primer... ...disparo desde la... ...zona de 11 metros para el Algeciras... ...le dices Juanma... ...tú tocarlo Juanma... ...a la derecha... ...a la derecha... ...lo has escuchado perfectamente... ...lo has escuchado perfectamente... ...lo has escuchado perfectamente... ...jejeje... ...a lanzar la... ...Berlanga... ...ahora cuando... ...cuando lance el Algeciras... ...Juanma... ...a ver si te puede comentar... ...tuto Cayo... ...que se ha sentido... ...en esta nueva pretemporada... ...en cuanto... ...lo tengo aquí por lo mismo... ...en cuanto... ...en cuanto lance... ...Miquel Ángel... ...da lo que... ...y va en Acal... ...va a lanzar... ...Berlanga... ...este... ...primer disparo... ...se frena... ...ha pasado algo... ...de por atrás... ...y ahora parece que sí... ...que ya viene Miguel Ángel... ...Berlanga... ...el lanzamiento... ...siempre lo suele ajustar... ...la escuadra... ...y el gol... ...y va muy bien... ...se ha tirado la derecha... ...pero bueno... ...al final... ...¿qué tal... ...cómo estás aquí... ...en los barrios... ...contra tu equipo... ...supongo que... ...es activiento importante... ...no Juanma... ...bien bien... ...hemos llevado la verdad... ...que un rato muy a gusto... ...y contento... ...por coincidir otra vez... ...en el campo... ...con compañeros del año pasado... ...que me llevó... ...de escándalo... ...vamos con todos ellos... ...y esto es... ...a ver... ...esto es una lotería... ...como siempre se ha dicho... ...los penaltis... ...pero bueno... ...quien gane... ...que... ...hace un partido bonito... ...y la verdad que contento... ...muchas gracias Juanma... ...muchas gracias a ti Juanma... ...va a lanzar la Unión Deportiva Los Barrios... ...va a hacerlo Orihuela... ...en el segundo disparo... ...ahí va Orihuela... ...y el gol... ...de la Unión... ...que nota... ...su primer lanzamiento de dos... ...alquecieras ha convertido el primero... ...la ha hecho Berlanga... ...ahí viene el disparo... ...no sé si es Tano Juanma... ...sí Tano el número 15... ...yo estoy aquí... ...pululando ahora con los futbolistas de la Algeciras... ...con ellos... ...tranquilidad... ...a lanzar Tano... ...viene Tano... ...buen lanzamiento de Manola... ...senció Tano... ...el segundo de las Algeciras... ...dos a uno después de dos disparos... ...va a lanzar... ...por parte de la Unión... ...Alba... ...de dorsal número 14... ...es el tercer disparo para el conjunto de Juanma Carrillo... ...allá va... ...Antonio Alba... ...el lanzamiento... ...centrado... ...gol... ...se convierte la Unión... ...y ahora viene en el tercer lanzamiento... ...Joaquín Serrago... ...para desnivelar la balanza en este... ...tercer disparo de la noche... ...recuerden el empate sin goles... ...al término de los 90 minutos... ...ha sido un partido... ...a rachas de las Algeciras... ...que le habrá dejado ahí... ...tal vez descontento a José Antonio... ...sean por una parte y por otra... ...pero con cositas a mejorar... ...quedan nueve días para el externo liguero en Puente Genil... ...el próximo día 27... ...seguramente 7 de la tarde... ...Joaquín Serrago... ...y la salva a Goito... ...lo hemos visto aquí... ...lo hemos visto... ...lo hemos visto aquí a Dretto Espinosa... ...espinosa a Dios... ...después de tres lanzamientos... ...lo ha marcado demasiado y... ...hemos visto cómo se lo paraba a Goito... ...esto está 2-2 después de tres lanzamientos... ...va a lanzar... ...Navís Salcedo... ...para la Unión... ...sin carrerilla ninguno... ...ahí ha llegado... ...se pone... ...lanza Salcedo... ...y... ...ha estado a punto Romero de detenerlo... ...ha marcado la Unión... ...a venir al lanzamiento Alberto Gázquez... ...ahí viene... ...una vez del Castilleja para empatar la tanda en este cuarto lanzamiento... ...se viene Albertito... ...y lo paga a Goito... ...ha detenido dos de manera consecutiva... ...y que le va a hacer... ...repetir el lanzamiento Juan... ...lo va a repetir... ...lo va a repetir... ...lo va a repetir... ...le va a hacer repetir el lanzamiento... ...hay que ver... ...esto es pretemporada Juan... ...esto es pretemporada... ...madre mía... ...el árbitro se ha puesto demasiado esquilloso... ...es que en estos torneos... ...nunca se pone un asistente a pie de portería... ...jajaja... ...ahí va Albertito de nuevo... ...por segunda vez... ...viene el sevillano... ...y lo vuelve a parar... ...además lo ha tirado... ...lo ha tirado al mismo sitio... ...lo ha tirado igual... ...la verdad que el lanzamiento de Alberto ha sido bueno... ...como si lo tuvieron Albertito las dos ocasiones... ...si marca la Unión ganará su trofeo... ...va a ir Dani Echedo... ...buena pues va Dani Echedo... ...bueno... ...los penaltis y una lotería... ...el partido ha estado muy igualado y... ...bueno podía... ...podía ganar cualquiera hoy... ...va a lanzarlo Echedo... ...que si marca... ...dejará el trofeo Alcalde Villa de los Barrios... ...aquí en la Villa... ...para el conjunto Gualdiverde... ...va a lanzar Echedo... ...el lanzamiento y el gol de la Unión... ...que se lleva su trofeo... ...venciendo por 4-2 a la Algeciras Club de Fútbol... ...bueno pues el trofeo para la Unión Deportiva de los Barrios... ...mira estoy con... ...con Pablo Gané esta vez... ...bueno... ...el hábito ni se entera... ...el hábito decía que todavía tenían que tirar más veces... ...el hábito es verdad... ...claro se queda acabado ya señor... ...pero si ha que ha acabado ¿no? ...han fallado dos... ...bueno ahí va a Inacal tiene un lío... ...de verdad ¿eh? ...va a Inacal tiene un lío... ...que es pretemporada hasta para los árbitros... ...los asistentes le están diciendo... ...bueno que haya habido 5 disparos por parte de la Unión... ...que han metido 4... ...y que el Algeciras ha metido 2 después de 4... ...con lo cual ya no hay más... ...ahora sí... ...ahora se han enterado... ...se han enterado... ...se han enterado ahora... ...que vence el trofeo... ...se ha enterado el árbitro ahora... ...y a ver que te cuentan los jugadores de la Algeciras... ...a ver que... ...se saluda... ...que se 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 saluda igualado... ...ha habido bajones... ...subida... ...el terreno cuesta muy mal... ...y bueno y al final pues... ...los... ...el acepto del punto de penalti... ...es una lotería ¿no? Sí... ...yo creo que... ...en la primera parte... ...sobre todo en los primeros minutos... ...nos hemos estado bien... ...nos hemos estado... ...a la altura... ...porque ellos también... ...tenían gente que... ...que no tenían gente... ...lo suficientemente fuerte... ...en el juego aéreo... ...como para ganarnos... ...y nos han ganado muchas disputas... ...nos han ganado muchas segundas jugadas... ...hemos generado... ...muchas dudas también... ...sobre todo en la primera parte... ...ellos han tenido dos ocasiones claras... ...el penalti... ...un uno contra uno... ...que han mandado al larguero... ...y bueno... ...son cosas a mejorar... ...al fin y al cabo... ...el resultado final... ...en la tanda de penalti es lo de menos ¿no?... ...yo creo que... ...que... ...tenemos que ya mirar... ...en el partido del miércoles... ...que es lo más importante... ...en mejorar cosas de hoy... ...en mejorar cosas de... ...del otro día de Guadiaro también... ...hemos tenido una pretemporada muy fuerte... ...una pretemporada con muchos partidos... ...mucha gente que ha jugado muchos minutos... ...y bueno... ...ahora toca descansar... ...toca reponer las pilas... ...y la mentalidad ya... ...de cara a lo que viene... ...que es lo importante ¿no? Muchas gracias Jesús... Gracias... Bueno pues con Jesús Romero... ...por terro de la Algeciras... ...y bueno... ...seguimos recabando... ...eh... ...informaciones... ...y con estas declaraciones del compañero Juanma Torres... ...ponemos el punto y final... ...mucho más como saben... ...en los vestuarios... ...al término del partido aquí en Deportes al Minuto... ...escucharán declaraciones de José Antonio... ...se han ido los jugadores... ...Juanma... ...gracias como siempre... ...el miércoles más en San Fernando... ...muchas gracias... ...nos vemos en la isla...